¡Hola! Nuevo update en el juego, pusieron bastantes cosas nuevas así que en este video les voy a mostrar todo todo lo que hicieron. Por las dudas, si sueno raro es porque estoy enfermo desde hace 10 días que volví a Argentina, así que nada, me van a escuchar con la nariz tapada todo el video. Primero que nada agregaron 5 mapas, Memento, Assembly, Cera, Mills y por último uno que ya conocen, el tan querido Pool Day. Volvió Pool Day después de años y años de espera. Como pueden ver es una versión modernizada del mapa, se ve todo más lindo y más nuevo, pero el mapa en sí es idéntico al viejo. Y miren esto, le agregaron un easter egg al mapa. Si vienen a esta puerta de acá, la pueden abrir y tiene una palanca adentro. Miren lo que hace. El mapa vuelve a la versión vieja que conocíamos de antes y queda así para todos los jugadores de la partida. Está bueno que hayan agregado esto, es un mapa re viejo que todos los que jugamos ese hace muchos años ya conocemos, así que nada, es un lindo toque. Después de 30 segundos pueden tocar la palanca de nuevo y vuelve a estar como estaba antes. Después tenemos a Cera, que al igual que Pool Day, también es un mapa que ya conocemos. Si ya jugaba en CS cuando salió la operación Wildfire en 2016, capaz se acuerdan, este es uno de los mapas de esa operación, solo que antes se llamaba Santorini. Lindo mapa la verdad, me acuerdo que me gustaba mucho jugar acá. Uno de los creadores es FMPone, que es de la misma persona que hizo Cache, así que pueden esperar un mapa de buen nivel. No me sorprendería para nada si este mapa. Llega a ser un mapa que se juegue profesionalmente, la verdad. Fue muy querido desde el momento que salió, así que veremos si pasa algo. Nos quedan dos mapas. Pasamos a Memento, mapa chiquito con solo un site. Está lindo, creo que todos los mapas que pusieron están bastante lindos. Tiene montañas, playa, muchas partes de afuera, pero también te podés meter a varias casas. Nada, está lindo. Tiene un site solo porque está hecho solo para jugar Wingman o 2v2, así que solo se precisa un site. Y lo mismo pasa con Assembly, que es el último mapa que queda. También tiene un site solo y también es solamente para Wingman. Este mapa es medio raro. Me gusta, pero no lo he probado en partidas reales todavía. Y se siente muy raro que todo sea en una misma habitación, con cosas en el medio. Siento que es más un estilo de mapa de 1v1 en lugar de un modo con varias personas. Pero no sé, capaz que las cosas que tiene en el medio son suficientes para separar bien las dos bases. Y bueno, que no te maten rápido, claramente. Hay que probarlo y ver qué pasa. Esos son todos los mapas que agregaron. Hay que tener una cosa en cuenta. Están todos limitados en los modos de juego en los que se pueden jugar. Como les dije recién, Assembly y Memento son solo para Wingman, así que solo para 2v2. Fullday es solo para Unrace. No lo puedes jugar en ningún otro modo, ni siquiera en DM. Y por último, Cera y Mills son para DM, casual y competitivo. Competitivo, por las dudas, es el competitivo normal con rangos normales. No incluye Premier. Y ya que menciono el competitivo normal, hicieron cambios a eso también. Ya no se precisa ganar 10 partidas por mapa para tener rango. Ahora solo pide 2 ganadas por mapa. También mencionaron una redistribución de rangos. No se sabe bien qué significa esto todavía, pero me imagino que habrán arreglado eso de que los rangos están súper, súper limitados. Era casi imposible salir de Nova y nadie en el mundo había llegado supremo ni global ni nada. Nada, espero que hayan arreglado eso. Lo veremos en unos días o dos semanas. Agregaron unas cosas animadas raras a los MVPs de las rondas. Acá se los muestro a todos mientras. Cambiaron un poco cómo se elige el MVP, no dijeron nada específico de esto. Y bueno, pusieron esas nuevas animaciones que están buenas. Claramente nada que afecte el juego en sí, pero está lindo igualmente. Esto permite en el futuro personalizar estas cosas capaz. Capaz que comprándolas en la tienda o que vengan incluidas con un agente, por ejemplo. Nada. Es algo que está lindo y no molesta para nada, así que bienvenido. Y por último, hicieron un montón de cambios a las configuraciones de video del juego. Acá tienen todo lo que hicieron completo. Siempre comparto esto en Twitter en el momento de cada actualización por si no me siguen. Lo pueden ver ahí en tiempo real y en español. Yo no soy experto en esto de configuraciones y esas cosas, pero se los resumo más o menos. Agregaron unas recomendaciones de configuración que si no lo tenés de esa forma, te lo va a mostrar cuando abras el juego la siguiente vez. Me pareció medio raro porque a mí me decía que me recomendaba tener Vertical Sync prendido, pero eso es algo que yo siempre tengo apagado en todos los juegos y siempre tuve en la mente que era algo medio negativo, así que nada. No sé mucho de eso, pero nada. Y son de estas personas que el juego les funciona mal, prueben tocando todo lo que les recomiendan y capaz que algo mejora. Muchas de esas recomendaciones que pusieron son relacionadas a Nvidia G-Sync y Reflex, así que nada, toqueten a ver qué pasa. Y agregaron la configuración de máximo de FPS acá mismo. Antes tenías que usar la consola para esto, ahora lo pusieron acá. Y dejan cambiar el máximo de 120 FPS que había en el menú antes y ahora ya se puede subir. Está bueno eso, se notaba bastante en el menú. Y básicamente eso es todo el update. Quedé un poco decepcionado la verdad. No me gusta terminar el video con quejas, pero bueno, ya que estamos. Realmente esperaba más. Agregaron 5 mapas que ni siquiera hizo Valve. Literalmente los compraron de personas y los metieron al juego. Obviamente no tiene nada de malo y está perfecto, pero incluso haciendo eso de la forma fácil, le hicieron mal. Los creadores de los mapas han estado en estas últimas semanas arreglando muchísimos detalles para que todo salga perfecto. Y viene Valve y agregó versiones viejas de los mapas y con muchísimas cosas rotas. Básicamente ignoraron todo lo nuevo que le pusieron. No tiene sentido. Y es una porquería porque el coso secreto ese de Pool Day está buenísimo, pero da un poco de pena pensar que es algo que hizo una persona en el workshop y no lo puso Valve en sí. Y bueno, ni hablemos de una operación. Eso no me molesta tanto personalmente porque con el estado que está el jueguito con hackers y todo eso, sería bastante raro tener una operación. Me parece que sería algo totalmente injugable. Pero bueno, ese es el punto. El juego está plagado de hackers y no se ha visto movimiento en contra de eso. El Overwatch que anunciaron hace meses sigue sin estar disponible. No sé qué están haciendo. Y todavía ahora con este update grande, digamos, es muy probable que no tengamos otra cosa grande hasta el año que viene. Ahora estamos casi en julio. Tenemos todavía las ofertas de stickers del Major, que si la hacen como las anteriores va a durar otro mes más o menos. En agosto empiezan los RMR para el Major. Nos queda una caja nueva que la última que salió fue en febrero. Y después en noviembre ya tenemos la venta de stickers del Major y el Major en sí. No hay mucho espacio para muchas cosas nuevas, la verdad. Obviamente puede pasar, siempre puede pasar, pero lo veo muy poco probable. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero mejorarme para poder hacer más videos porque en estos últimos días ha sido imposible. Les he subido shorts y eso más que nada en Instagram y Tik Tok. Pero bueno, no es lo mismo que videos largos como este. No olviden suscribirse y los veo en el siguiente. Bye!